Se viene el invierno y con esto la lluvia, el agüita que cae del cielo, así que aquí les tengo algunos consejos de conducción. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Trip en Moto, este canal donde viajamos, damos información, algunos tips de conducción y revisamos algunos productos. Te recomiendo que te suscribas aquí abajo para ver todos los videos que estamos subiendo. Tip número 1. El primer tip tiene que ver con la visibilidad de nuestra moto. Cuando llueve se reduce la visibilidad, nosotros vemos menos y los otros ven menos a nosotros mismos. Por lo tanto es importante que las luces de nuestra motocicleta estén en buen estado y a toda su capacidad, luces delantera, trasera y luces de intermitente. Con esto lograremos que nos veamos. Tip número 2. En segundo lugar, que nosotros nos veamos como pilotos, por lo tanto usar ropa visible, como esta. Yo no les recomiendo la ropa de color oscuro, color negro, sino que de colores llamativos, ya que esto muchas veces hace que realmente otros conductores nos vean. No ven la moto, pero nos ven a nosotros. Así que a usar ropa de moto de colores llamativos. Tip número 3. Relativo a la ropa. Tip número 3. Siempre manejar cuando llueve con ropa de agua o andarla trayendo en la maleta si es que saben que hay alguna probabilidad de chubascos. Cuando nos mojamos y a los que nos ha pasado, la verdad es que es bastante incómodo manejar completamente mojado, baja la temperatura del cuerpo, vamos incómodos, vamos desconcentrados. Y para ahorrarnos todo esto, nada más simple que un buen traje de agua. Y como ya les mencioné, de colores llamativos. Tip número 4. Tip número 4. Cuando comienza a llover, el agua sobre el pavimento crea un pequeño jaboncillo. Esto va a interferir un poco en la dinámica de conducción, haciendo que el tomar una curva o el hecho de frenar, cambie la dinámica de la moto. Tip número 4. Es importante que al momento de frenar nosotros mantengamos una distancia mayor con el vehículo que nos antecede. Ya que si estamos muy encima, frenamos, nos vamos a resbalar y podemos terminar en el portamaleta del vehículo de adelante. Así también es importante recordar que el vehículo que viene atrás de nosotros también va a tener reducida su distancia de frenado. Por lo tanto debería ir más alejado. Si no es así, tratar de hacerle el quite hacia alguna pista donde no venga nadie para ahorrarnos ese posible accidente. Tip número 5. Tip número 5. También relativo al camino, es importante que nosotros logremos identificar dónde están los pozones de agua, ya que podemos sufrir el efecto de agua planning. Esto es cuando el neumático de la motocicleta no es capaz de desplazar toda el agua que está en un charco, por ejemplo. Esto hace que la motocicleta planee sobre la poza y no logre contactar el pavimento. Con esto vamos a perder tracción y capacidad de frenado y lo más probable es que terminemos desagradablemente en el suelo. Tip número 6. Relacionado a esto, tenemos que revisar el estado de nuestros neumáticos, que estén en óptimas condiciones, con una huella marcada, que no tengan trizaduras, ni cortes, ni nada por el estilo. Y que obviamente estén a una presión correcta, para que el neumático logre evacuar el agua como les mencionaba antes y obtengamos todas las características de nuestras cubiertas. Estos han sido los consejos de conducción bajo el agua. Si quieren que revisemos algún otro tip de conducción o alguna otra información que ustedes quieran, déjenlo aquí en los comentarios. Además, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme y compartir este video en sus redes sociales. Que tengan un buen trip en moto. Tenemos que mantener una mayor distancia. Va pasando un avión.